Cuando hice el video hablando de las razones para ver The Sopranos, alegando además que es la mejor serie de la historia, me llegaron decenas de comentarios diciendo que viera Mad Men. Pasó mucho tiempo antes de verla porque primero vi The Wire, que probablemente vendrán videos de esa serie también. Solo necesito tiempo y mucha paciencia de parte de ustedes porque yo le dedico solamente parte de mis fines de semana a este canal. Para ponerlos en contexto, esta serie se centra en la vida de Tom Draper, el director ejecutivo de la empresa de publicidad Sterling Cooper. Y durante toda la serie estaremos entrando en su cabeza para intentar comprender todos sus conflictos laborales, familiares y personales. Toda la historia está ambientada en los años 60 y en gran parte fue lo que me llamó la atención de la serie, pues soy fanático de la estética de esa década y además de los años 50. Pero sin nada más que agregar, comencemos. Si bien el eje central de la serie está en Tom Draper, también nos muestran las dificultades de los personajes a su alrededor. Cada uno con sus miserias personales, dificultades laborales e hipocresías. En un ambiente tan hostil, en una empresa donde todos quieren acuchillar al otro por la espalda para crecer o tomando decisiones que afectarán a gente que aman. Es uno de los puntos fuertes de Mad Men, la complejidad de los personajes. Desarrollaría un poco más pero no quiero spoilearlos, así que lo mantendré lo más simple que se pueda. Algo que me encanta de esta serie es como absolutamente todo cambia a nivel estético. De temporada a temporada todo luce diferente. La ropa, los vehículos, la música, el maquillaje, la arquitectura, la decoración, los peinados e incluso el vello facial. Pasamos de la pulcritud casi extrema de los años 50 a las barbas frondosas y cabello largo en los hombres de la época hippie. O de los vestidos holgados y largos a las minifaldas ajustadas. Todo eso te cambia la perspectiva de la historia. Pasamos de colores apagados o pasteles a tonalidades muy fuertes y colores psicodélicos. Mad Men es un repaso a la historia americana desde la perspectiva de la persona común. Ciertamente hay alguno que otro veterano de guerra, pero la mayoría son civiles que no participaron en ningún conflicto bélico. Además de ello, vemos cómo se toca el tema del alcoholismo de la época, principalmente en los hombres, que ante la más mínima frustración tenían que acudir al trago. Entre los tópicos más destacados está el sexismo de la época, el renegar a las mujeres a ser amas de casa o trabajos como secretarias y no mucho más. Aunado a ello está el acoso sexual en el lugar de trabajo y a tratar a las mujeres como meros objetos de placer. De igual manera, se habla de la homosexualidad reprimida, de hombres que no pueden vivir según su orientación real. Y algo que me resulta muy interesante es la hipocresía de esos momentos. Si ibas a una reunión de negocios, tenías que llevar a tu esposa porque un hombre que no está casado no es respetado. Pero al mismo tiempo, cuando las esposas no formaban parte de esos encuentros, frecuentaban a prostitutas. Eso nos hace ver que las personas de antes no eran precisamente más morales que las actuales. Tan solo sabían ocultar sus propias perversiones o las ignoraban y ya, lo hacían mejor. La infidelidad es un tema recurrente en la serie. Creo que el tema de mayor magnitud que se toca en la serie es el racismo. Curiosamente, no abarca tanto espacio como otros temas, pero Mad Men lo muestra de manera muy estratégica y en algunos puntos hasta subliminal. En ciertos momentos, muestran manifestaciones del Movimiento por los Derechos Civiles, liderado por Martin Luther King Jr. Y por otro, hay comentarios que a ojos de hoy son escandalosos. Pero para la época era lo cotidiano. Un ejemplo de ello es la palabra negro, pero tal cual como lo dicen los americanos. Es usada sin ningún complejo por los personajes blancos, cosa que en la actualidad acarrea bastantes problemas. A veces estos, muy pequeños, hacen clara referencia a esos cambios culturales luego de la segregación. Mientras vemos la serie, avanzamos a través del tiempo y también nos llevan al pasado en algunas ocasiones, haciendo referencia a la Primera Guerra Mundial, también a la Segunda, y la Guerra de Corea. Al mismo tiempo, la Guerra de Vietnam sucede ante nuestros ojos. Además del Movimiento por los Derechos Civiles, muestran el surgimiento del movimiento hippie. Hay referencias a Charles Manson, el hombre llegando a la luna, la fama de The Beatles y The Rolling Stones, el asesinato a John F. Kennedy, el conflicto de los misiles con Cuba, campañas presidenciales, referencias a Richard Nixon, el asesinato a Martin Luther King Jr., la muerte de Marilyn Monroe, el nacimiento de las pastillas anticonceptivas y Dios. Muchísimo más. Creo que no alcanzaría un video de 10 horas para desarrollar todas las referencias a identos históricos de esta serie. Esa fue una década determinante para la historia estadounidense. Antes de continuar, si este video tiene buena aceptación, ahora hay más videos sobre Mad Men, y quiero un video enfocado en el personaje de Don Draper, ese sería el próximo. He revisado en YouTube y la verdad hay muy poco contenido en español de esta serie, y lo que hay es bastante viejo. Así que comenten Don Draper y den like si quieren más videos de Mad Men. Ah, claro, también suscríbanse. Y por cierto, si escuchan cantos de pájaros al fondo, es que estoy grabando esto bastante temprano y a esos animalitos les gusta cantar muchísimo. Cuando piensan en una serie basada en un ejecutivo de alto nivel, rodeado de otros hombres en posiciones de poder en los años 60, lo más probable es que piensen que los personajes femeninos no van a destacar mucho, y tiene sentido, por el contexto. Sin embargo, Mad Men plantea de una manera maravillosa la participación de las mujeres en esta historia, y es que incluso las mujeres condenadas a ser amas de casa son bastante profundas. Al mismo tiempo, nos muestra cómo estas mujeres se desenvuelven en el ámbito laboral, escalando a posiciones reservadas exclusivamente a los hombres, y cómo en ese camino se enfrentan a prejuicios, comentarios condescendientes, e incluso el acoso sexual, o alguna clase de extorsión para no ser despedidas o ascenderlas. Creo que muchas mujeres, incluso a día de hoy, podrían sentirse identificadas con estas situaciones y con esos personajes. Un elemento muy particular de Mad Men es el manejo de la ironía, a veces con un humor un tanto retorcido. Creo que el alivio cómico de esta serie es Roger Sterling, pero sin ser un payaso. Es un personaje muy sarcástico y basurilla, es un cínico y nunca se toma nada en serio, pero por eso es uno de mis favoritos. Otros personajes también tienden a decir cosas altamente inapropiadas, pero dan demasiada risa en ese contexto. Al mismo tiempo que van a notar bastante profundidad, se van a encontrar con chistes un tanto fáciles, pero efectivos. Uno de los grandes aciertos de Mad Men es cómo llega a ahogarte. Si ves dos o tres episodios seguidos, vas a sentir que alguien está sentado sobre tu pecho y no te deja respirar. Porque las vivencias de cada personaje, en algunas situaciones, son muy extremas. Tal como lo dije antes, acoso sexual, discusiones maritales, estrés laboral, alcoholismo, problemas económicos. Son temas muy duros y Mad Men te los lanza en la cara sin contemplación. Pero esas malas emociones que te genera es por lo bien construida que está. Y aunque sufras un poco, igual quieres ver el próximo episodio. Un dato curioso de esto es que Matthew Weiner, el creador de Mad Men, produjo 34 episodios y escribió 12 para The Sopranos. Así que hablamos de un sujeto con muchísimo talento, pues formó parte de dos de las más grandes series de la historia. Y hasta aquí hemos llegado. Recuerden que si les gustó el video, denle like, comenten Don Draper. Y si ya viste esta serie, deja tu opinión sobre por qué las personas deberían ver Mad Men. Además, comparte el video porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de esta Ludus, tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y... Hasta pronto.